4 4 4 4 4 1 2 2 2 ¡Gracias! 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 esto no es pronto, esto hay que darle tiempo para que quede bueno y tenga un sonido excelente un cantito de majo muy bonito muy bonito es el majo muy bonito y 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 lo más importante es hacerlo con amor y 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 Este es el que tengo de canto para mi amigo, Moisés. Saludos a todo el que me esté viendo por ahí.